La Institución Educativa Municipal Nuestra Señora de Guadalupe hace parte del proyecto Pasto Vive Digital. La apropiación digital nos acerca al desarrollo. Estamos ubicados en el corregimiento de Catambuco. Gracias al financiamiento del Ministerio TIC, Colciencias, La Alcalía de Pasto y Parque Soft Pasto, los niños y jóvenes podrán disfrutar de los semilleros de ciencia, tecnología e innovación en Robótica Martes y viernes de 7 a 10 de la mañana. Comunícate al 301-591-7410. Además, las personas mayores de 18 años se capacitarán en Primeros pasos en el computador, navegando, redes sociales, el mensajero y sácale el provecho a tu celular. De lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y sábados de 2 a 6 de la tarde. Mayor información 736-4918. ¿Quieres saber más? Visita www.pastobividigital.com ¡Te esperamos!